Buenas noches para todos y todas. Nos reencontramos una vez más aquí en Hablemos de Todo. En mi compañía el señor Leo Di Carlo para darle comienzo a este programa lleno de información. Gracias Gemi, la verdad que un gusto enorme poder volver a estar aquí por la pantalla del 9 en Hablemos de Todo como todas las semanas. Pero ahora, para empezar, la verdad que tengo un poquitito de sed. Así que vamos a esta primera pausa comercial y enseguida volvemos con más. La primera noticia del día se trata sobre la ley de talles porque comienza el estudio científico sobre el nuevo sistema de medidas de indumentaria. El proyecto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Kirchner y ya hay más de 1200 voluntarios. Así es Gemi, y hablamos con Agustina Cabaleiro. Ella es una activista que sabe mucho sobre el tema, así que la vamos a escuchar. No me sorprende para nada, o sea, es totalmente previsible que sean esos los números. Parece una estupidez, pero realmente es algo muy grave que puede llevar a lugares mucho más oscuros, o sea, depresión, ansiedad, etc. Sería muy tonto plantear que realmente todos los cuerpos sufren de la misma manera. Pero la gente que más escapa a la hegemonía que plantea el sistema es la que más sufre. ¿Qué es la importancia de tener una ley nacional de talles? La importancia de la ley nacional es que ahora va a haber un estudio que diga cómo son los cuerpos en Argentina y va a haber un sistema único de talles en el cual, si vos sos un M en un local, vas a ser un M en todos los locales. Y eso te va a ahorrar un montón de tiempo, un montón de frustración, un montón de esfuerzo para encontrar lo que te querés poner. Siento que tener determinados cuerpos va marcando tu experiencia de consumo definitivamente. Tener la ley es el principio de un cambio real que va a arrastrar otras cosas. No tenés nada malo, tenés un cuerpo que ocupa más espacio que otros. Fin. La linda noticia es que estos proyectos estén sobre la mesa para que en la Argentina pueda haber más igualdad con los talles. ¿No es cierto, Leo? Opino exactamente lo mismo que vos, Gemi. Realmente, bueno, es un tema muy interesante para poder hablar y sobre todo visibilizar. Bien, es hora de recibir a nuestro invitado. Creo que es el invitado más especial que tenemos en este programa. Más que nada por todo lo que conlleva su historia. Él es el señor Pablo Blanc, pero me gustaría que realmente cuente él mismo quién es y cuál es su verdadero apellido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Gemi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias a todos ustedes. Sí, bueno, en realidad te tengo que corregir, Gemi, porque mi apellido es Ford, ¿sí? Soy el mellizo de Ricardo Ford. Lo que pasa es que tuvimos una separación al nacimiento, ¿sí? Bien, Ricardo, y contame, ¿dónde estuviste...? Perdón, Ricardo, estoy muy acostumbrada a hacerle entrevistas a tu hermano. Totalmente, totalmente. Así lo recordamos a Ricardo, ¿no es cierto? Con lo mejor. Pablo, te preguntaba, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Y pasaste tiempo con Ricardo y con Marta, con tu madre. Contanos un poquito sobre tu vida. Sí, mira, sinceramente hemos estado en Europa, en China, en Estados Unidos, pero fueron siempre encuentros casuales porque él se ha quedado con mamá y con Marta y Felipe, que son mis sobrinos, y yo, obviamente, con papá en Miami. Pablo, realmente estamos conmovidos con la noticia que nos diste y realmente te queremos preguntar porque, bueno, es un paso muy importante en tu vida saber quién sos, tu identidad dentro de la familia Ford. Y además, queremos saber si, ¿cómo repercute esto en tu vida? ¿Te animás a tener la misma fama que tu hermano? Pero, sí, chiquito, obviamente. Vengo por eso y mucho más, obvio, obvio. Aparte, imagínate, venimos de una familia multimillonaria, así que no nos hace nada lo mediático, nos encanta todo esto. ¿Actualmente vos residís acá en Argentina o en Miami? No, en Miami. Miami corre por mis venas, obvio. Bien, Pablo, justamente queríamos preguntarte sobre eso porque estamos con todos los televidentes aquí, con los oyentes que nos hacen preguntas por Twitter, por Instagram, al saber que vos estás acá. Y la pregunta más importante que decidimos hacerte con respecto a todo lo que ellos preguntan es si sentís a Miami como lo sentía tu hermano, como lo siente tu familia. ¿Qué te pasa cuando te nombran a Miami? Es algo de herencia, sinceramente, ya la familia entera, Miami es como nuestra segunda casa. Bueno, realmente esto va a ser una noticia muy, pero muy impactante de la cual vamos a hablar hoy, mañana y dentro de 15 días en la agenda. Pero ahora tenemos preparado un informe para conocer en verdad quién es Pablo Ford. Adelante. Adelante. Ha 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 ha. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75th Street Brazil. Well this year's gonna be called Cayocho. Ha 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 ha. Que vola gata, que vola omega. And this is how we gonna do it. Got it! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. I know you want me, you know I want to. I know you want me, you know I want to. I know you want me, you know I want to. Mucha historia de vida e información Lo que compartimos durante toda esta programación Nos volvemos a reencontrar el viernes que viene Con una de las figuras más grandes del teatro Le agradecemos por acompañarnos todos los viernes Aquí en Hablemos de Todo Muchas gracias Gemi Nos vemos Esto fue Hablemos de Todo Gracias